hola los saludos y muchos retropéis que vamos con la publicación de mañana partiendo con las subastas como siempre call of duty black ops 3 la edición harned edition con desgaste ligero en el slip cover como se puede ver parece que pierde como un poco el color viene en su interior con este sobrecito que están viendo por acá que incluye este set de tarjetas completamente nuevo que no lo voy a desarmar porque pereza y esta cajita metálica que están viendo por acá en buen estado obviamente incluyendo el juego también en buen estado también por acá tenemos el mortal kombat 2 de la super nintendo en muy buen estado como se puede ver el donkey con country en muy buen estado como se puede ver killer instinct también en bastante buen estado como se puede ver señor de los anillos volumen 1 en buen estado mínimamente amarillento por detrás y el aero de acrobat que está en bastante buen estado por acá también tenemos este y british event que también está en muy buen estado como se ve creepy adventure de la nintendo nes en excelente estado metroid de la nes también en excelente estado cinco tornillos como se puede ver la primera edición también por acá tenemos el hot world de la playstation 1 que está en buen estado el ape odyssey para tarjetas mínimas tenemos el final fantasy orings que incluyen 1 y el 2 para playstation 1 en buen estado con el disco casi impecable tenemos este atlantis que pueden ver que está completo rota la caja eso sí y el disco tiene algunas rayas ligeras también por acá tenemos 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 simpson off road para playstation 2 cajita en buen estado con su manual que están viendo acá y el disco con algunas rayitas este black and breezed que es como un punch out de la nintendo gamecube con un poquito de desgaste un poquito orgullo de la caja con su folleto con su manual que están viendo ahí bastante coquetón y el disco en buen estado también tenemos el legend of the dragon de la playstation 1 great hit eso sí con la caja un poco trizada y viene el soporte de disco un poco suelto sí a ver disco 1 viene con un par de rayas disco 2 tienen completamente roto este soporte y tiene algunas rayitas ligeritas también el disco 3 también tiene roto este soporte que cambiarle esta parte negra un par de rayitas mínimas igual queda más o menos firme y el disco 4 está en buen estado le falta el manual como pueden ver obviamente también por acá tenemos el golden eggs de la sega master system completo americano no no completo le falta el manual pero viene con su folleto y el cartucho en bastante buen estado y este sonic que esta es la edición europea que corre en cualquiera de las consolas de acá no se preocupen y en cajitas también le falta el manual porque si salió master system curioso no playstation 2 bueno este eso fue la subasta ahora vamos con las publicaciones normales el md el spider man 2 de la pcp esto era película que si no me equivoco si porque son a uno tenemos dos memorias de playstation 2 una rojita y una azul un pack de discos de playstation 2 pacman world 2 que está en buen estado avatar de las albender que está en muy buen estado atv3 que está como con rayita en el aro central pero en buen estado también el mx ullich que está en buen estado el bode esponja globes of domes of domes en buen estado y el madagascar que está en buen estado todo esto se van a ir puntitos aparte obviamente tenemos jueguitos de playstation 2 que tenemos por acá tenemos el shadow man 2 en esta caja de blockbuster que tiene como una textura rugosa con su manual un poco arrugado porque quedó apretado acá igual si se puede volver a ganar y el sticker por acá de blockbuster con el lobo un par de rayitas mínimas solamente feature man bass club completito con el disco en buen estado rune viking con desgaste de carátula como se puede ver por arriba y desgaste en caja con su manual y el disco con algunas rayas ligeritas en excelente estado en excelente estado blow what con desgaste ligero en caja completito en buen estado también por acá tenemos también por acá tenemos hitman contracts completo con un par de rayas ligeritas y esta carátula la siento rara siento como un mínimo de duración es posible voy a revisarlo bien Max Payne con desgaste ligero en caja con su manual y con el disco con un par de rayitas ligeritas el Medal of Honor que viene completo con el disco en buen estado si en buen estado frontline y el Suzuki Superbikes que viene completo con el disco con un par de rayitas mínimas y unos piquetes en aro centro eso sería ah y tenemos esta consola que tenemos por acá arriba que vamos a bajarla sin que explote todo esto que tenemos por acá es una Playstation 2 Fat que viene con dos controles alternativos este que es completamente inalámbrico y este que es alternativo chungo como están viendo acá viene con sus cables de video con su cable de corriente directo y la consola es de 110 volt como se puede ver acá tiene el problema bueno el problema de que el lector está un poco mañoso así que le termina leyendo muy pocos juegos pero los lee algunos y tiene desgaste la carcasa aparte de ser americana así que es 110 volt y necesita transformador pero bueno se va a ir bien baratita eso sería Playstation 2 ahora vamos a pasar a no sé algo vamos a pasar vamos a pasar a Sega Genesis Sonic 2 en buen estado este quiere la parte trasera como se ve T2 Arcade Game en buen estado completito y este Street Fighter 2 que está un poquito ruedada de la caratura por humedad quiero que tiene un poquito de zoom fade por el frente y está rota la caja como se puede ver el cartucho está bien pero tiene un sticker por acá también por acá tenemos Playstation 1 Playstation 1 tenemos BR Golf 97 con desgaste en caja y sticker en caja con su manual y el disco con un par de rayas ligeras el Daymirra Maximum Remix con la caja rota como se puede ver y trae el disco de juego pero le falta el disco de extra porque este venía con extra el disco está en muy buen estado en todo caso tenemos también el 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 Pipe Dream 3D que viene con la caja rota también y con el disco en muy buen estado tenemos también por acá el Men in Black que está completo en buen estado también Snow Cross que está un poquito rota la caja con el disco con algunas rayas ligeras tenemos también por acá el Spec Ops Ranger Elite que viene completo caja rota y rayas ligeras también por acá tenemos el 007 Racing que está también la cajita un poquito rota y el disco con rayas ligeras también por acá tenemos el Cratch Warped edición collector que viene completo con el disco con un par de rayitas mínimas Rainbow Six que está un poquito rota la caja con rayas ligeras rayas ligeras también por acá tenemos el Tomb Raider 3 que está completito en excelente estado también el Tomb Raider 2 que está completito completito en buen estado y un pack de dos discos que en este caso el de acá es el VR de la Playstation 1 solo disco con algunas rayas ligeras y este Chess que viene con manual pero le falta la carátula trasera que esto sucede pero el disco está en muy buen estado si y se van a ir juntitos estos dos también Super Nintendo tenemos Chak Fu en bastante buen estado el Retorno del Jedi en excelente estado Super Putty van a censurar esto en excelente estado Excalibur 2097 muy buen estado un poco amarillento por detrás Monopoly ensamblado en México en buen estado Mortal Kombat 3 en muy buen estado este se va a sumar a las hasta si ya fue fueron buenos fueron buenos así fueron estafados por Simoncho que estafa ¿cierto? Mario Alstar player choice en excelente estado así se los caga a Simoncho no tenemos también Mario World en buen estado un poquito de desgaste en la parte trasera el Harley Humongoth no lo conozco este con daño en el label trasero como se puede ver Urban Strike con un poco de daño en el label acá George Foreman con rastros de sticker en carátula no está dañada la carátula pero tiene sticker que pueden intentar quitar pero está en buen estado Jungle Book ensamblado en México en buen estado y este F0 player choice con un poquito de daño en label en buen estado también por acá tenemos Skyrim de PlayStation 3 completo en buen estado LittleBigPlanet Goti algunos stickers en la caja sin su manual disco en buen estado Adacine Creed 4 Black Flag completo en buen estado Call of Duty Black Ops completo en buen estado y el Red Dead Redemption completo con su poster que están viendo ahí y el disco en buen estado aprovechemos de tirar PlayStation 4 Doom VFR el de realidad virtual que está completo en buen estado ay esto viene medio pegado porque Gran Turismo Sport que viene completo en buen estado de Impatient que es otro juego de VR y viene pegado porque tiene un poco de pegamento de sticker voy a ver si se lo quitó Impatient en buen estado Titanfall 2 completo en buen estado Marvel Avengers completo en buen estado Call of Duty Black Ops completo en buen estado Final Fantasy Royal Edition el 15 completo completo en buen estado Un Charter Natan Collection completo en buen estado Killzone Shadow Fall completo en buen estado y este Battlefield 1 con sticker en la caja que viene completo en buen estado un par de juegitos de la Game Boy tenemos este Mortal Kombat que está uy, le pegamos el brazo que está un poquitín amarillento como se puede ver tenemos también este Game & Watch Gallery que está en excelente estado Boo Jackson que está en buen estado y este Madden 95 que está en buen estado también por acá tenemos un par de juegos de Xbox Need for Speed Underground con un poco de daño en la caja con su manual y el disco está pulido también tenemos este Hitman Contracts que tiene un poco de Sunfade por el frente que está con manual con sticker un poquito roto el soporte de la caja como se puede ver y el disco si es que puedo sacarlo está con un par de rayas más suciedad que rayas Gorre con 2 Sumit 2 Strike con caja con decaste ligerito con manual con un poco de suciedad y el disco con un par de rayitas y el Rainbow Six 3 que está completo un poquito rota la caja y el disco tiene un par de rayas ligeras tan... ah, bien y el Splinter Cell que viene con un pequeño piquete en la parte trasera con su manual y el disco este con algunas rayitas más pero funcionando bien entre medio tenemos 2 jueguitos de la Master System el Godbuster con un poco de daño en la caja y en la carátula con su manual con daño también como se puede ver y este Rustan que viene en caja con un poquito de daño en el label pero en buen estado también Xbox 360 tenemos Payday 2 con desgaste ligero en caja con sus manuales con sus folletos y el disco con rayas ligeras con hartas rayas ligeras que hemos probado y funcionando bien instalado Lego Marvel con harto daño en la caja como se puede ver sin su manual y el disco es difícil sacarlo el disco también con altas rayas ligeras instalado y funcionando bien Left 4 Dead 2 con alto desgaste en la caja con su manual también con desgaste ligero y el disco con algunas rayitas ligeritas estos juegos fueron instalados y funcionando bien el Hitman Absolution en mínimo zoom fade por el frente sin su manual y el disco en buen estado este Lost Planet Extreme Condition sin su slipcover de afuera con desgaste en esta cajita metálica este disco ah este era un disco extra que creo que venía lo decía lo decía la publicación la publicación va a dar el detalle pero creo que viene con una copia extra del disco el disco con un par de rayitas mínimas y el disco extra en buen estado déjenme acomodar los discos y este tenía buenas rayitas ligeritas también y la otra copia del juego déjenme ver se le ponen sobre y lo meto ahora así acá tengo un sobrecito y tienen otra copia del juego porque esta es como la copia de la edición de caja metálica y el resto del disco de la edición normal y BioShock 2 que viene en buen estado con su disco en buen estado Nintendo 64 Revolt muy buen estado Extreme G en buen estado Airfighter Assault con un poquito de daño en label sticker y rayado y bueno como pueden ver la parte trasera feita Webray 74 también marcado por detrás con daño en label trasero y F1 World Grand Prix que está en buen estado un poquito de daño en label ahí como se ve también por acá tenemos algunos juegos de Nintendo Wii tenemos Wii Play que está con manual y con el disco prácticamente impecable Animal Crossing City Folk que viene con sus folletos le falta el manual eso sí y el disco tiene un par de rayitas ligeritas el juego de Hell Kitchen para que aprendan a cocinar que viene con su manual y el disco un par de rayitas mínimas The Price is Right que viene completo con el disco en buen estado y el Wii Fit Plus que viene completo con un par de rayitas mínimas también algunos juegos de Atari 2600 Fantastic Voyage en buen estado Freeway en buen estado Seahunt en buen estado Flag Capture en buen estado Book Royer en buen estado Dodle Dot Heart con The Castle en label y con Slinger también con The Castle Label por acá ambos TLA Games algunos juegos de Game Show y terminamos con NES Madden 2005 con algunos piquetitos en la caja con su manual y con el disco con un par de rayitas ligeritas Armiment Search Wars con la garatura rubada por humedad con su manual y con el disco en buen estado Casper Spirit Dimension que viene completo en buen estado con el disco en excelente estado el Madden 2006 con The Castle Ligerito en la caja con su folleto de precauciones y el disco con un par de rayitas mínimas Aggressive Inline que esta caja es alternativa como se puede ver con su manual y el disco en buen estado obviamente la carátula original pero solo la caja alternativa y este Driven que también viene un poco arrugado por humedad con su manual que están viendo acá y el disco que esta en muy buen estado y terminamos con Nintendo NES que le traemos Ice Hockey en muy buen estado Mario 3 en buen estado Yoshi Big Yoshi en buen estado también tenemos este Mario 2 que esta en muy buen estado Star Tropics que esta en precioso estado este Duck Hunt que esta a 5 tornillos impecable con su dust cover y este Bartman que esta un poco mariviente con daño en la vela arriba por como se ve y esa seria la publicación nos vemos en la venta de la venta y la venta y la venta de la venta de la venta y el disco en la venta del juego